hola te doy la bienvenida entonces a un nuevo vídeo hace unas semanas atrás la gente de upperloop te estuvo exigiendo entonces su plugin Dimension D y es básicamente la emulación de un chorus de la gente de Roland conocido con el nombre de Roland Dimension D SSD 320 que es un efecto de chorus analógico tipo vintage es el primero que ves entonces en este rat de efectos este plugin específicamente Dimension hace parte entonces de modula que es como un rack de efectos que presentó la gente de overloop recientemente ellos quisieron obsequiarnos entonces el primero de estos tres efectos o cuatro efectos que vemos acá de modulación como para que conociéramos entonces lo que se venía dentro de modula y si nos interesaba entonces nos podríamos hacer con todo el efecto completo y yo les compartí un vídeo en esas semanas que estaba totalmente gratuito entonces podíamos acceder al mismo de hecho ya revisando el sitio web de Overloop ya no aparece la opción de obtener Dimension gratis lastimosamente así que si fuiste los afortunados en hacerte con esa copia gratuita de Dimension esta revisión que vamos a hacer del mismo entonces te va a ser útil para que conozcas cada opción que rol cumple dentro del plugin y cómo utilizarlo entonces en tus proyectos musicales voy a pasar entonces directamente a mi down para mostrarles entonces el funcionamiento de este plugin ya aquí dentro entonces de Cubase básicamente nos encontramos con la versión Dimension D de la gente de Overloop recordemos que no son los primeros entonces en recrear este efecto de Roland ya inicialmente hace un año específicamente la gente de Arturia presentó su Dimension D también del cual les compartí en su momento la revisión muy detallada muy completa de ese efecto les dejaré por aquí la tarjetita para que lo puedas visualizar si quieres hacer una comparativa entre Overload y Arturia cual se acerca más al sonido original puedes entonces probarlos compararlos este plugin entonces tenemos inicialmente en su interfaz de usuario que en la cabecera girar tenemos entonces la posibilidad de activar o desactivar el plugin tenemos aquí esas flechitas para desplazarnos entre los presets si quieres desplegar la lista simplemente das clic y tienes entonces 10 presets como punto de partida para que conozcas el funcionamiento y te acerques al plugin tenemos aquí para reiniciar valores y tenemos para gestionar nuestros presets luego tenemos aquí para guardar nuestros ajustes personalizados y hacer comparativas ahí entre dos ajustes que tengamos para ver cuál funciona mejor o se ajusta mejor a nuestro audio por acá si damos clic en el icono de hamburguesa accedemos entonces a la versión del manual preferencias este a la autorización del mismo en fin y luego tenemos aquí la interfaz del mismo como tal los controles principales en la parte central no tenemos acceso entonces a los cuatro modos de operación o mejor tres modos de operación más un cuarto modo que se añade a los las anteriores ya voy a explicar es un poco mejor tenemos entonces en el rojito que de esta forma inhabilitamos los modos de operación es decir no es que no va a funcionar simplemente que no estaríamos utilizando los cuatro modos básicos que integraba la versión original si seleccionas el primer modo por ejemplo ese nos va a ofrecer un efecto de coro un poco suave muy suave mientras que si nos vamos al segundo modo vamos a tener más intensidad en la señal del coro en el efecto de corus los tiempos de retardo entonces son aproximadamente la mitad de los del modo 1 ahora si te vas al modo 3 vamos a tener entonces que tenemos un tiempo de retardo más o menos entre los dos primeros modos pero la intensidad de la modulación que va a ser generada por nuestros lf auxilador de bajas frecuencias va a ser dos veces mayor que la de los modos 1 y 2 así que vas a percibir obviamente un coros mucho más fuerte así que si quieres un efecto de coros pronunciado pues el modo 3 va a ser como el ideal y por último tenemos el cuarto modo que es un botón especial y funciona en combinación con los tres anteriores es decir puede seleccionar el modo 1 más el modo 4 o el modo 1 o el modo 2 más el modo 4 el modo especial y lo que va a hacer es inyectar potenciar mucho más el efecto entonces de corus con respecto al modo que selecciones previamente ok eso es básicamente la función de estos botones de operación o los modos de operación para tener diferentes niveles de intensidad en el efecto de coros que estamos generando lo que nos encontramos con los envolventes tenemos debajo de los mismos unos dials tenemos el de velocidad profundidad forma y cantidad tres de esos parámetros tenemos la opción de jugar con las envolventes tenemos la envolvente de la velocidad con este envolvente tenemos la posibilidad de hacer entonces cambios tanto positivos como negativos negativos hacia la izquierda positivos hacia la derecha del valor de la cantidad según a la envolvente a la señal de entrada que estemos nosotros manipulando en este caso velocidad igual sucede con la profundidad y con la cantidad luego tenemos el dial de speed velocidad con el cual ajustamos la cantidad de la modulación el rango que vamos seleccionando lo vamos visualizando acá en este pequeño display aquí podemos visualizarlo en hertz puedes ver allí o si damos clic en valores de nota ok tú ya eliges cómo quieres visualizarlo también tenemos el de profundidad y con este usamos la cantidad de voz modulación y tiene asociado en la parte superior como les indique su respectivo envolvente con valores negativos o positivos y con este envolvente ajusta la cantidad de modulación correspondiente a la señal de entrada para que sea más o menos fuerte y tenemos la forma o shape con este control de forma entonces lo que hacemos es cambiar la forma del oscilador de baja frecuencia o lfo con respecto a la forma original podemos usarlo para variar entonces el timbre de la modulación básicamente y por último tenemos la cantidad que nos permite ajustar entonces como su nombre indica el valor de la cantidad de la señal que estamos procesando para que tenemos un pequeño metro que nos indica los niveles de salida y tenemos en la parte inferior algunos parámetros más para configurar con respecto a la versión original tenemos para agregar un poco de drive señal analógica más calor más pegada puedes hacer que suene más estéreo tu efecto o más monofónico tenemos para usar con ese parámetro de mix la cantidad de efecto que quieres aplicar sobre tu audio pudiendo entonces utilizarlo como un inserto y con esto control es cuánto efecto deseas aplicar al audio y tenemos para usar los niveles de salida de todo el efecto eso es básicamente lo que nos ofrece entonces el dimension de la gente de overloof más que dimensión y se llama dimension mode esa versión el jean mode entonces vamos a pasar entonces a probarlo entonces sobre una línea acá que tengo de referencia voy a irme al preset inicial voy a apagar el plugin y la línea que tengo como referencia entonces es la siguiente procedo entonces a activar el plugin y vamos a empezar entonces a jugar con los parámetros de forma aleatoria y luego revisamos los presets ok vamos a empezar entonces aquí lo tengo apagado pero ya tengo efecto de coros vamos al modo 1 muy suave 2 un poco más presente y modo 3 vamos a empezar con esto y y y y y y y y lo tengo en mix al 50% imagínate que ya se percibe bastante el efecto vamos a llevar esto al cielo sin el efecto evidente vamos a los presets vamos al primero en este caso el 4 plus sería modo 4 el 1 con el 4 activo para voces si no lo percibes simplemente ajustas el mix eso es básicamente amigos el Dimension Mode de la gente de Overload una emulación del Roland Dimension D una más que tenemos a disposición y lo mejor fue que estuvo gratuito durante un tiempo el acceso a este plugin y que hace parte de Módula o un rack de efectos recientemente presentado por Overload también así que puedes hacerte simplemente con el Dimension Mode si lo necesitas o con todo el paquete de Módula si necesitas como su nombre indica modular tus sonidos dentro de tus mezclas tiene phaser, tiene flanja, tiene chorus y puedes aplicarlo sobre guitarras voces, baterías, sintetizadores en fin, lo que necesites el límite es la creatividad con eso cierro entonces esta revisión esperando que la información aquí compartida en algún grado te haya sido útil si así ha sido un like lo demuestra comenta, comparte suscríbete al canal si eres nuevo y activa la campana para que te notifique cuando suba un nuevo video y mantente aquí conectado nos vemos próximamente en una nueva revisión hasta la próxima bendiciones para vos